¡Gracias! 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 La regalo a Cinegra, llegó! La termina reventando La regalo Ya lo descargó Un gran señal es Tiro de esquina Pasó la pelota Mano en el área Pide penal señores Una vez que no se atras La pelota elegida finalmente El arquero la va a sacar Último trabo de este primer tiempo Junto a Fernando Passini En los comentarios Junto a Espinoza Junto a Cassioli Insistiendo La queja para con el árbitro Ahora pensando en voz alta Por un tema de capacidad Estamos probablemente En presencia del partido Con más público Incluyendo la A Busca el remate al arco Es difícil de explicar Hay un toque antes Eso lo descoloque Rosa Y lo gritó como si fuera gol La pelota es largo Y adelante Le va a ganar en la corrida Contexaro contra la Roma Negra Herbicida de Pau, AgroSainz 6 el partido y la correría 30 minutos, segundo tiempo Concur nos espera en un lindo final de este partido por Begate jornada Begate en la tele Bífi ahí afuera y lateral que corre. Y ahora sigue el elate, y luego responde Así lo vienen dominando, le queda la pelota ahora La regalo La que se coge a los puntos de su mano Está apuntado, disparado La que se coge a los puntos de los bachos La que va a matar lanzando su mano Para el partido Al lanzador te va a estar en presente Haciéndote el aguante con esta gente Todo es la cabeza del controlado La punta de la cambia hacia la izquierda Encarnó, apuntó, metió al centro Le falta ahora la infracción Tiro libre, hay que respetar Si, si, porque va de lateral Va de lateral izquierdo Pinta el árbitro, se terminó Se terminó, se terminó En un final dramático ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!